lo que viene que volvamos pues a un sistema Se está haciendo gestiones para que podamos subir a hablar arriba. Una vez que se nos confirme que vamos a hablar arriba, lo que haremos será salir y esperaremos fuera a que podamos bajar y explicar lo que hemos hecho, que es dar el manifiesto por un lado y hablar con el responsable de la consellería. Bueno, pues que lo que quiere es que volvamos a un sistema franquista o un sistema fascista totalitario, la cual no lo vamos a poder permitir o no vamos a querer permitirlo. Y haremos pues todo lo posible porque no se consigan los objetivos que ellos quieren. Porque esto yo creo que no es un Estado democrático. Un Estado democrático no se supone, no compone hacer represiones, sino escuchar a la gente y saber por qué reclaman o no reclaman. Y en el momento que hay represiones por parte de los gobiernos, entonces yo no encuentro que sea un país democrático. Entonces será un país como si fuera la dictadura. Yo creo que estamos peor que cuando estaba la dictadura. Pues estamos preocupados por nuestros hijos y nuestros nietos, porque de un plomazo han quitado el bienestar que teníamos. Y nosotros más o menos, la mayoría, hemos estado luchando por este bienestar que no han quitado. Y estamos luchando por eso, porque queremos que siga igual como estaba todo. Y no, que nosotros están quitando todo, se llevan el dinero, no los meten presos, a nuestros jóvenes están presos, no los sueltan, le quitan los pisos y encima tienen que pagar. Y los padres que ponen el piso para ayudarle al hijo también se lo quitan y encima tienen que pagar. Toda esa gente tenían que estar en la cárcel. Y no nuestros hijos, porque tenemos hijos en la cárcel sin motivo. Vamos a la plaza de Tetudai y aprovechamos y en 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos el que necesitemos, lo explicamos, los resultados de la entrevista que damos para la próxima asamblea. ¿Os parece? A ver. Yo lo he hablado mucho, fundamentalmente justificando el tema de los recortes sociales. Que bueno, aquí son los parados en definitiva. Hemos hablado también de la reforma laboral. Él también justifica el tema de la reforma laboral, que aquí los empresarios no son mala gente. Que lo que pasa es que bueno, pues en función de la gente que hay parada, la situación económica, le hemos sacado el tema de los bancos, la especulación que hay con el tema de los bancos, el no ceder los créditos, que todo el dinero... Pues todo lo que vosotros sabéis, que yo ya no lo voy a explicar, y que evidentemente, pues él, como un receptor que es, en cierta medida del gobierno, aunque muchos temas no dependen de él, porque eso es la consellería de interior, pues lo que ha hecho ha sido escuchado. Le hemos dejado el manifiesto y le hemos pedido que se lo haga llegar al conseller. Él se ha comprometido a hacérselo llegar. Es evidente que el conseller lo leerá y lo meterá en la papelera, porque esa es la solución. Objetivo nuestro, pues que una vez más hemos demostrado que la gente mayor, en vez de estar jugando a los bolos o estar jugando a la petanca, como vulgarmente se dice, pues tenemos que estar organizándonos a través de los años flautas y estar denunciando ante la sociedad la situación actual que estamos viviendo y la que nos viene encima, que es peor que la que estamos viviendo. Gracias.